Mmm, delicioso. Nos encontramos aquí disfrutando de una taza de café en la Piedra de Rivas, donde se ubica una organización, este APROCOMPE. Esta organización ha sido beneficiada con un proyecto financiado por el INDER y apoyado por el Consejo de Desarrollo Territorial. En efecto, degustar el buen café es posible, gracias al gran trabajo que hace la Asociación de Productores y Productoras Conservacionistas de la Piedra de Rivas en Pérez Celedón, APROCOMPE. Ellos cuentan con el Beneficio Crestones, ubicado a 16 kilómetros de la ciudad de San Isidro del General, alrededor de 40 minutos. Se participó en el concurso de taza de excelencia con un lote de la organización y dentro de los 40 finalistas quedamos en el puesto número 26. ¿Y eso qué significa para ustedes? De ahí es saber que de veras producimos un café de mucha calidad y es un compromiso a seguir adelante. ¿Y mejorar? Y mejorar. Todo esto lo logran por medio del arduo trabajo que están haciendo, generando un mayor crecimiento económico y por ende, un desarrollo para las familias involucradas. La organización fue fundada en el año 2006 por una necesidad que se tenía en los precios del café, comenzando a trabajar su propio beneficio y ahora cuentan con 38 agremiados. Bueno, significa mucho porque, como le digo, 38 beneficiados directos, más toda la comunidad en sí, porque hay empleos, se benefician los negocios, con la producción de café. ¿Cuánto producen aquí, más o menos, don Ernest? El beneficio procesa alrededor de mil manegas. ¿De la misma comunidad aquí en la Piedra de Rivas? Café de la comunidad, de los socios de la comunidad. Todo ese trabajo que están haciendo permitió que fueran beneficiados con recursos del Instituto de Desarrollo Rural, que aportó 208 millones de colones para el proyecto que presentaron y que tuvo, además, el respaldo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Celedón. La inversión total fue 277 millones de colones, donde la organización también aportó parte de esto. Fueron 68.4 millones de colones. Con la obra se benefician directamente los asociados a la organización, entre ellos mujeres, hombres, jóvenes y también, por supuesto, sus familias. Han logrado materializar su sueño, logrando obtener la infraestructura y el equipo requerido para poder desarrollar su actividad, la cual consiste en el proceso de café para exportación. Esta organización logra exportar su café a lo que son los países de Japón y Estados Unidos. Esto a través de una organización que ha sabido presentar un proyecto a lo que es el Consejo de Desarrollo Territorial, el cual le ha dado su apoyo para que el INDER pueda, haya podido financiar este proyecto tan importante, con una inversión de más de 200 millones en lo que es infraestructura y equipo para el proceso del café. El proyecto incluyó la construcción de un área de control de calidad de 36 metros cuadrados, una bodega de almacenaje con área de carga de 105 metros cuadrados, invernaderos de 261 metros cuadrados. Además, la compra de equipo industrial como peladora o trilladora, clasificador vibratorio, juego de zaranda de muestras, tostadora de muestras y un molino. Como parte del proyecto que se tramitó en el INDER se adquirieron estos equipos que son para llevar un control de calidad del café que se procesa en el beneficio. ¿Cómo se hace este control acá? Bueno, se toma una muestra de cada micro lote de café, cada productor entrega su cosecha por aparte y se trabaja por micro lotes y cada micro lote se le hace un control de calidad para saber que está bien el café. De ahí que el apoyo del sector agropecuario es fundamental para que salgan adelante iniciativas como estas. ¿Qué es más importante que por ejemplo una zona como Buenavista a la Piedra, que es una zona alta productora de café de calidad, pueda el sector agropecuario apoyar este tipo de iniciativas como la que estamos hoy viendo y como la que desde hace más de 20 años ellos han empezado a trabajar y de lo que tienen ahorita 20 años después pues es todo un éxito para la comunidad y para ellos como organización. Por medio de la ampliación de la planta beneficiadora de café, así como la adquisición de equipo especializado, lograron aumentar su producción y asimismo las exportaciones. Antes del beneficio en la comunidad se producían 800 panegas aproximadamente y hoy en día se están produciendo alrededor de 11.000 panegas. ¿Hubo un aumento significativo de producción? Sí, claro. Don Hermes, con esta ayuda del INDER salieron, creció el negocio, cuéntanos un poco qué significaba la ayuda del INDER. Bueno, la ayuda del INDER es, claro que el negocio se ve muy, el beneficio, se ve muy beneficiado, valga la redundancia, porque se trabaja mejor, se seca mejor. En la ayuda del INDER, con la ayuda del INDER tenemos ya capacidad no para 1.000, sino para 2.000 panegas. Entonces estamos trabajando... A toda máquina. Sí, digamos. Agiliza el proceso. Sí, agiliza mucho más el proceso. ¿Están contentos? Sí, muy contentos. La asociación no se queda ahí, siguen buscando opciones. Ellos no se han quedado solamente con la infraestructura que vimos acá, se tienen otras infraestructuras nuevas apoyadas con recursos de INDER y también el IMAS les ha apoyado a ellos con un vehículo doble tracción especial para transportar la brosa para hacer su distribución en algunas fincas para darle su proceso de desechos y que tiene que manejarse de acuerdo a la legislación vigente. Entonces el camión sirve para transportar brosa, ya han ido, me indican ellos que tres, cuatro veces hasta la juela a dejar producto terminado que ya va para los clientes que ellos tienen a nivel mundial. Entonces todo esto es un conjunto de que las instituciones, el sector agropecuario ha puesto un granito de arena y nosotros como funcionarios pues hemos apoyado estas iniciativas. La Asociación de Productores y Productoras Conservacionistas de la Piedra de Rivas exporta su producción de café de altura de calidad en países como Japón y Estados Unidos. Esta organización es todo un ejemplo de crecimiento y desarrollo. Gracias. 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 Gracias.